Y creo que esa es la mejor manera. Así que vamos a mostrar un poco de Distribor que tiene eso. Y no solo eso, sino que para aquellos que hacen pastelitos y toda esa movida del 25 de mayo, que hay que aprovechar también, ¿por qué no? Para hacer unos pesos. Me parece que es una gran movida para hacerlo. ¿Sos de comer, Fede? ¿Sos de comer pastelitos el 25 de mayo? Sí, es fan. ¿Hacés pastelitos? ¿Alguien en tu familia hace pastelitos? Sí, Guada. Guada, Guada. Sí, sí, sí. Y qué pastelito. Lo que pasa es que no hacemos la masa casera. Compramos la masa que viene, compramos el dulce y van haciendo el rato. Y eso se carga de armarlo. Qué rico, qué rico, qué rico. Ya tenemos a Sofía Pérez entonces que nos va a contar un poco de la vida del 25 de mayo que nos estamos preparando. Hubo un año que Sofía Pérez salió en un móvil con traje. O sea, no sé si este año pasará lo mismo, Sofía. ¿Qué pasará este año? Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿No? Bien. Ok, ahí lo mejoramos. No, este año viene el presidente nada más y nada menos, Marcelo. Ah, cierto. Se va a hacer todo en torno a eso, el pacto de mayo. Me había olvidado de eso. Me ha estado perdido usted. Claro. No, va a ser un día movidito ese sábado 25. Pero bueno, pero por supuesto en el resto de las localidades se va a hacer la celebración correspondiente al 25 de mayo y por eso nos estamos preparando y nos vinimos a Distri World, Marce, donde ya está armado todo para la fecha patria. Mira, qué lindas fechas patrias, donde todos los chicos pueden disfrutar. Mira, acá están los trajes para los niños, para las nenas, los nenes, los banderines también, que no pueden faltar. Mira, tú, aquí. Los banderines, ahí está, también. Me gusta. Qué lindo. En conmemoración al primer gobierno patrio. Y estamos con Lucho que nos recibe. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo vas? Todo bien por acá. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Escuchas bien ahora? Sí, sí. ¿Puedes escuchar bien? Todo bien. Genial. Bueno, vemos que acá tenés armado todo ya. Ay, mirá que lindas estas pinchitas. ¿Cuándo lo armaron? Y nosotros lo tenemos armadito ya hace una semana más o menos, ¿viste? Nos estamos preparando para trabajar con los colegios, con los negocios que quieren adornarlos para la fecha patria. Claro. Que se viene ahora el 25 de mayo. Y tenemos todo lo que son disfraces, pecheras, todo lo que vendría a ser accesorios para los chicos que se disfracen en el colegio. Lo tenemos bien preparadito y bien completo. Los globos, mirá los combos de globos por acá. ¿Qué tenemos? ¿Las cortinas? ¿Qué? Ah. Son cortinas, cortinas para decorar. Ah, ¿para decorar? Claro, exactamente. Tenemos bastante decoración así. Para los negocios o los colegios. Claro, específicamente para eso, el público que buscamos, digamos. Bien, bueno, mirá, estamos viendo un poco los precios por acá. No sé si las pinchitas tienen precio, pero las cortinas altas de 80 centímetros, 3.070 pesos. Bien. Y por acá, ah, mirá la gorra celeste y blanca que dice, sí, bicolor, 5.200 pesos. Ah, y estos son los papelitos, ¿no, Lucho? Sí. Es el lanzapapeles, el cañón de lanzapapeles. Papeles, pum, para los actos escolares. Exacto. Todo eso también va sumando. No sé si tenemos el precio por acá, Beto. Sí. Ahí está, mirá. 3.918 pesos los lanzapapeles. No, te digo que están reequipados, Marcia, acá, ¿eh? Me encanta. Está buenísimo esto. Y lo que te sobre lo usamos para cuando arranque la Copa América. Bueno, también, claro. Bueno, también tenemos el Día de la Bandera, te digo, ¿eh? También acá, bueno, justamente que hablabas de la Copa América, tenemos también justo con el sector este de Argentina, bubucelas, gorritos para ver los partidos, para entrar a la selección. Claro, te lo quedás ya directamente. Sí, obviamente, ya que estamos. Claro, te uníamos todo el 25 de mayo, ya dejamos todo, me gusta. Me gusta esa escarapela ahí, una así, pero quiero ponérmela acá en el pecho, la grande de al lado. En el micrófono. No, esa no, la grande a tu izquierda. Ah, y estas, estas, estas están re lindas. Esas, esas redonditas, las redonditas de abajo. Porque me quejo de que todo... A mí me gustan también más las redonditas, ¿eh? Mirá, Beto. Claro, yo quiero, esa quiero. ¿Me puedo poner una de esas en el pecho, Sofía? Ay, qué moquera. Sí, 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 manéjelo usted. A ver, ¿esto qué es? ¿El paxito? Claro, este viene por pax y trae cuatro unidades, ¿sí? Es más para decoración. Claro. Tienen distintos tamaños, los chiquitos estos son más grandes. Claro, lo ponen en las paredes, es donde vos quieras. Puedes usar esta de pechera, Marce. Ah, mirá, esa de pechera, Marce. Esa de pechera. Mirá qué hermosa, qué hermosa esa. Mirá, estamos tirando todo. Así, así me voy a poner. Así salgamos. Algo que se vea bien patriótico, ¿ves? Bien, claro, orgulloso de la patria. Mirá, están buenísimos. Todos para decorar. Me gusta, ¿eh? Coquelitos, mirá, con formatos, ¿eh? Las palomitas. Bueno, re lindo. Variedad de todo. ¿Qué más tenemos? Banderines. Mirá, Beto. Mirá los banderines por acá. Tenés pasapare que dice Viva la Patria. Viva la Patria, me gusta. Ah, eso atrás, Marce, en la pared. En la pared acá atrás. Esto de Viva la Patria y también tenés este de escarapelas, mirá. Ah, le encanta ese de escarapelas también. Tenemos lo que son banderas argentinas, el banner así que viene con más banderitas. Ajá. Los banderines de plástico y de cartón, celestir blanco. Qué lindas las banderas, ¿eh? Mirá, siempre está bueno tener una bandera. Viste que hay gente que está perfecto, que acostumbran las fechas patrias a colgar la bandera. La bandera en la ventana y en su casa, Marce, en las rejas de su casa. Siempre una banderita hace falta en casa, está bueno. Claro, 9.900 esta que es de 45 por 72 centímetros. Y si no, una más pequeña, 7.150 de 30 por 48. Hay distintos, mirá, mucho más grande, 60 por 96, 12.790. Todos deberíamos tener una bandera en casa. Esta es grande. Tal cual, es verdad. Todos deberíamos. Y después son eternas. Sí. ¿Sabés qué? Frío, calor, lluvia. Tal cual. Resistente a todo. Y mirá, y acá está para los chicos, Marce, para ir al colegio. Ah, la clásica. Las pecheras. Claro, tenemos lo que son las pecheras y los sombreritos, viste, que para los actos escolares siempre te piden. Y también para complementar tenemos lo que son las espadas de San Martín, de Granadero. Claro, de los Granaderos. Ahí están los sombreritos también. Claro, los sombreritos de Caballero. Tenemos bastones. Son los bastones que tenemos ahí. Ah, mirá acá, Beto. Acá sacó uno. Los bastones, claro, quienes integraron la primera junta. Claro. Ahí, o con un sombrerito. Me encanta. Está buenísimo. ¿Qué? Me gusta. Está bueno. Las galeras. Ah, más galeras. Tenés razón. Sí, sí. Y si no, acá también están estas en tela. Hasta que te pones a hacer todo eso, te conviene ir y comprar lo de hecho. Y también, si no tenés tiempo, viste, otro tema. Ahí está, mirá. Ay, mirá qué bien que te queda, Sofía. Ahí está. Me parece una bastonera de Lies. ¿Estás bien, Lucho? Qué belices. Bueno, mirá, me gusta. ¿Eh? Ahí está. Una boinita, decís que me pruebe también. El Beto dice que me pruebe la boina, ¿eh? Mirá, las boinas de gaucho adulto, 3.999 pesos. Me gustan esas. Ah, son facheras las boinas, Marce. Son cancheras. A ver, Sofía. Sí. Sí, me gusta. Te queda lindo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ah, soy tan... Y porque yo soy gauchita, ¿vío? Sos gauchita. Y cuando uno es gauchito le queda todo bien. Coincide, sí. Sí, sí, sí. No, no. Bueno, pará, y tenemos un montón de cosas más. Nosotros nos colgamos con algunas cosas y jugamos. Ah, claro. Muchos pañuelitos también. Claro. Pañuelitos. Para hacer las damas antiguas. Claro, para damas antiguas. Bueno, también para las paisanas, para los caballeros. Tienes razón. Para hacer los disfraces de negrita, ¿viste? Negrita y negrito que te piden siempre también. La peineta. No borritos de colla. Claro. Claro, es verdad. Mirá los peinetos. Ay, cómo se peinaban en esa época. Qué laburazo, ¿no? Ve que tienen también la telita. Es un laburo, te digo. Me gusta. Sí, blanca o negra, mirá, Marce. Bien, mirá la telita. Según lo que tengas de vestido, blanca o negra. El tule ese que va arriba. La telita. El tule, tal cual, tal cual. El tule, ¿eh? Hay escarapelas también veo ahí. Y después acá, ¿qué más teníamos? Carapelas al por mayor. Ay, mirá, las porritas. Me gusta. Una gaucho porrista. Una gaucho porrista. Una gaucho porrista. Sí, 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 sí. Todo, todo. Te hago todo, mirá. Me encantó. Re lindo, re lindo. Y decíamos, las banderas, ahí tenemos para... Y esto que también lo podemos usar, como vos decís. Mirá, los gorros de Argentina. De dos puntas, 999 pesos. De tres puntas, 1300 pesos. Que se viene la Copa América ahora a mediados de junio. Exacto. A mediados de junio arranca full. Entonces también. Escaloneta. Ay, el casco de la escaloneta, me dice acá Lucho. A ver. Yo te lo vendimos a full para el Mundel. ¿En serio? Sí, para el Mundel estaban todos los chicos aquí en Carlos Paco cuando lo festejamos. Ajá. Estaban todos ahí, había un grupito de seis pibes, todos con el cajito puesto. Mirá, está bueno. Mirá. Está lindo, mirá qué linda que está. Sí, está bueno. ¿Eh? ¿4,000 es eso? Sí, 4,195 pesos. ¿Qué querés, Beto? Está buenísimo. Ay, soldado de escaloneta. Ahí se te trabó. Ahí está. A Beto. Sí. ¿Entró en la cabeza eso, Beto? Para la ventana del auto. Sí, le entró perfecto. Sí, sí. Entró bien. Entró bien. ¿Esto para el auto? Claro. Para la ventana del auto, que bueno, también para el Mundial lo vendimos un montón. Y ahora también para el 25 de mayo. Claro, está bueno. Sí, y para las fechas patrias, por supuesto. Hay que ser bien patriótico. Hay que llevar la bandera argentina. En todos lados, no solamente en casa. Y acá, son estos banderines que vos me decís. ¿Esto qué tenemos por acá, Lucho? Un cetro de rey. Un cetro de rey. Claro, bueno, está bien. De todo tenemos, te digo. Y las cornetas esas. Son difíciles de usar esas cornetas. La bubucela. Yo en el Mundial lo intenté hacer y no me salía. La bubucela, exacto. Tiene que tener fuerza, Marce, viste. Sí. La respiración. Hay que tratar de soplar fuerte sin desgraciarse. A ver, Beto va a tocar. No, no sé. ¿Podés hacerlo? No. Ay, qué tristeza, no. No. Ay, lo rompió, creo. Lo rompió. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, no, ya está, ya está, Beto. Me falta la polenta. Deje ahí, deje ahí. Y hay que venir con tiempo para los trajes, ¿no? Porque se llevan rápido. Exactamente. Por alquileres. No, no, nosotros únicamente trabajamos con disfraces de venta. Trabajábamos anteriormente con el alquiler, pero ya no únicamente venta. Pero lo que tenemos de bueno es que los disfraces que tenemos para vender están al mismo precio que era el alquiler y son de muy buena calidad también. O sea, te sirve para... Ya se venden, se lo queda a la familia. Para la venta, exactamente. Bien, bien. ¿Y eso tenemos stock? Sí, sí, tenemos stock de todo y va mucha variedad. De paisana, gaucho, de negrito, negrita, colla. Todo lo que se necesita para la fecha que es lo que... ¿Para niños y adultos? Para niños y adultos. Ah, buenísimo. Bien, bien. Claro, porque yo me acuerdo cuando vine, estaban alquilando todavía los trajes. Claro. Bueno, ahora directamente se venden, Marce. Bien. Se venden los trajes. Bien. Armaditos. Ya vienen totalmente equipados. Y a precios accesibles. Los muchachos. Esta de... Y precios accesibles, Lucho. Exactamente, precios popular. Todo lo que tenemos acá tiene que ser el mejor precio que podamos ofrecer porque obviamente tenemos en cuenta que estamos en un contexto medio complicado. ¿Cómo están las consultas, eso? ¿Cómo están las ventas? Y nosotros, bueno, para el 25 de mayo todavía está dentro de todo tranquilo, ¿viste? Pero nosotros ya nos estamos preparando con las escuelas, ¿viste? Nosotros por ahí trabajamos con los directivos de las escuelas para poder ofrecer, ¿viste? Si nos compran en cantidad, algún mejor precio, ¿viste? Algún descuento. Cosa de poder ayudar a la gente a tener un acto lindo porque generalmente hacen actos muy lindos para el 25 de mayo. Claro, claro. O sea, hacen grandes actos. Al cual. ¿Y pastelitos para hacer los pastelitos? Bueno, tenemos todo lo que es materia prima de repostería, membrillo, depende de qué te gusta. ¿Vos membrillo? Sí, membrillo. Yo soy timbre embrillo. ¿Vos batata? Totalmente. ¿Vos? No, membrillo. Me encanta. ¿Vos, Marce, qué sos? En ese orden. Ah, claro. Creo que podemos coincidir igual. De todo. Pero bueno, puedo venir a comprar los productos acá. Ay, no, se desmayó la gauch. Se desmayó. A ver, levantarla, pobre. Sí, ahí está. Se le bajó la presión. Ahí está. Muy bien. Decíamos que puedo venir a comprar los productos para hacer los pastelitos. Sí, exactamente. Acá tenemos todo lo que es materia prima. Bueno, para panaderías, para emprendedores. Todo lo que necesitas para hacer pastelitos. Sí. O lo que vos quieras. Torta frita, lo que necesites. Acá lo podés considerar. Los dulces también están. Vos seguime, Lucho. Los dulces están. Vamos acercándonos a esa zona. Yo sigo con esto de... A ver, a ver. Para hacer los pastelitos. Qué rico, Marcelo. Unos pastelitos. Qué rico los pastelitos. Con mucho almíbar. Hay gente que le pone como una... Ay, no sé cómo se llama. De colores al pastelito. Como una... No me voy a acordar cómo se llama eso. Sí. Como un confitito. Sí, yo tampoco me voy a acordar. La grana. La grana. La grana, sí, sí, sí. Ahí está. Tenemos los... Granas, muy bien. Los grana que vienen por 60 o por 100 gramos. Bueno, ahí están los dulces, mirá. Bien. Dulce de batata, dulce de membrillo por 5 kilos, claro, porque es para hacer a full. O... Ahí está, otra marca de batata también. Manteca para repostería, claro. Sí, sí, sí. También tratamos de tener varias marcas, viste, para poder... Dar variedad de precios. Exactamente. Claro. Ah, y acá están las granas. Mirá, Marce Celeste lo vamos a hacer. Es. Para que sea el color patrio. Acá están estas. Exacto, eso decía. ¿El kilo? Eso. La bolsa por kilo, 2.730 pesos. Así es. También te quería mostrar que tenemos más chiquitito, porque por ahí un kilo es mucho. Entonces nosotros tenemos así, por 250 gramos, o el paquetito que viene por 60 gramos. Re bien. Chiquito entonces, 260 o 60. Claro. Me encantó el de 60 porque puedo comprar uno blanco y uno celeste. Y hacemos el patrio, claro. Entonces uso un poquitín. Me encanta. Tampoco vamos a comer grana con pastelito, viste, es al revés, sería todo. Pero bueno, claro, están todas las decoraciones también acá para que tengamos en cuenta de que podemos venir a comprar los productos para hacer unos ricos pastelitos patrios. Bueno, ya sabe la gente que tiene que llegarse a esta distribución para encontrar los mejores precios lo más temprano posible, porque no caemos siempre al último, viste. Siempre al último lo hacemos, es verdad. Bueno, acá ya hace una semana que ya tienen preparado todo, ya sea tanto de decorativo, de los trajes, como también para hacer unos ricos pastelitos. Qué ganas, Marce. Qué lindo. Vamos a ver si podemos hacer algo el viernes. Qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, Sofí, agradecemos a la gente de DistriWall que, ¿a dónde están? Para aquellos, porque siempre hay un colgado que dice, ¿dónde es DistriWall? Sí, nosotros estamos en la calle, en la avenida Uruguay 705, que es acá al ladito nomás del puente Uruguay, entre las dos YPF, ahí bien grandecito, un dios color rosa. ¿Qué horarios hacen, Luz? Nosotros trabajamos de 8 y media a 1 por la mañana y de 4 y media a 8 de la noche. Bien, bien. Dos sábados hacemos de corrido de 8.30 a 14. Perfecto, me encanta. Cualquier cosa nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en la página web, que tenemos todos los productos exhibidos, se pueden hacer compras por la web también. También, es práctico eso también, ¿eh? Sí. Viste que ahora todo es virtual, Marcelo. Las compras las hacemos virtuales, también lo podemos hacer con DistriWall. Exactamente, y si por ahí no estás muy familiarizado con el tema de la página web, nos escribís al WhatsApp, te armamos el pedido, te lo enviamos con un cadete. Sí, es muy grande y te lo llevo yo personalmente, así que... Bien, bien, me encantó. Vamos, Lucho, también bien. Completo, gracias, Lucho. No, por favor, cuando quieran. Qué lindo. Sofía, no se olvide de sacarse la boña y devolverla. No, me la voy a llevar. Así que se dé cuenta, Lucho, me la voy a llevar. Vaya como saliendo como quien no quiere la cosa. Chao, chao, chao. Sí, chao, chao, chao. Estoy en vivo, estoy en vivo. Y queda re lindo encima. Y me llevo cosas. Gracias, Sofía. Después me voy a ver, viste, que estoy incómoda. Te queda lindo, te queda lindo. Gracias, Marce, nos vemos. Un beso grandote. Sofía Pérez y... Gracias. Y el Beto se sacó el casco ese que tenía puesto. Otro que se va a llevar el casco. No. No, 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 no. Tenga cuidado. Otro que se lleva el casco. El casco. Chao, gracias. Ahí están. District World, entonces. Este 25 de mayo tenemos todo. Bueno, y ahora sí voy a charlar con mi amigo Fede Rasik de la encuesta esta. Te la mandé, Samu. Fíjate después si la podés... La vamos a analizar con Fede. Vamos a ir viendo.